¿Cómo? ¿Que os doy robux? Si me dais cosas, os tradeamos ¿What? Si me dais cosas, os doy robux ¡Que me va a ganar! No, eso es ilegal, eh ¡Que me va a ganar! Que ellos se registran, que está aquí sentada ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va la vida? Va mal, va mal Porque le está atravesando aquí todas las piernas El suelo Y Lolita te traigo aquí Porque la gente estaba diciendo ¿Dónde está Lolita? Se ha perdido algún sitio ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? ¿Qué ocurre? Y no sé qué y no sé cuánto Entonces estás contenta de volver aquí A entrar a las cámaras, al canal ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que estos días sin cámara Me han ido muy bien Porque la gente me desconocía Y me he ido a meditar Y me he ido a Tíbet Al Tíbet Estaba allí He conocido a gente muy guay Y... Ha conocido, ¿eh? Ahora que es mi famosa Me siento mejor Oh, vale Madre mía, se piensa aquí que es Britney Spears o algo Oye, tú Relájate, ¿eh? Sí, sí, venga Era un agobio Salía a la calle Pero, ¿dónde vas? Eso es mentira, hombre Que mentira Eso es mentira Hasta el portal de mi casa Claro, claro Uy, cuando comprabas el pan Sí Madre mía, ¿qué hacía aquí? La gente cola en tu puerta Sí Oh my god Era imposible Es que yo podía hacer una vida normal Madre mía Es muy fantasma, ¿eh? Es muy fantasma No sé qué está pasando aquí Esta señora es muy fantasma Oye, pues mira Te he traído aquí Porque vamos a hacer un vídeo De tradeos, básicamente, ¿vale? A ver quién puede conseguir más cosas Tú estás en la cuenta de Luli, ¿no? Así que puedes utilizar en plan ahí cosas Para, pues, para tradear Y a ver qué consigues, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te parece buena idea? ¿Te parece buena idea? Sí Eso es una sandía Pero esto es legendario, ¿no? ¿Qué va? Eso se puede comer O sea, se puede comprar en la tienda Madre mía Oye, pero no te lo comas Eso es muy caro, ¿eh? Eso vale Robux Eso es cuidado, ¿eh? Eso es cuidado Eso es muy valioso Madre mía ¿Para qué sirve? Eso es para que vuele tu mascota Eso es muy útil, ¿eh? Madre mía Oye, oye Y tengo que hacer una cosa Y es que tengo que decir Que pase por canal de Twitch De tu padre, ¿vale? Que pase por ahí Tú, venga, insiste Que no te acuerdas ¿Cómo iba esto? Sí, pasar por ahí Ahí, ahí, ahí está Yo no voy porque Porque ya sabes que No, pero tú no digas que no vas Tú tienes que decir que vas Sí voy, sí voy Todos los días Estoy aquí Va todos los días Y habla, ¿vale? Bueno, no habla Escribe Ahí estamos Ahí estamos Oye, 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 oye Tengo que decir más cosas Y es que tú Esto no lo sabes O a lo mejor si lo sabes No sé si lo sabes Pero tenemos un canal nuevo Que se llama De Playz Y hacemos los videos Con la cámara Los dos Y pueden pasar por ahí Y lo vais a pasar muy bien ¿Vale? ¿Los dos podéis la cámara? Sí, en el mismo video Está muy chulo Está muy chulo Bueno, chicos Lo siento por vosotros Por lo que tenéis que aguantar Madre mía Pero tío Esta niña es una repelente Yo no sé qué lo ha pasado en el Tibet Pero se ha quedado He madurado Sí, ha madurado Madre mía Como un plátano Se ha quedado Vaya En el Tibet Me dijeron Que yo tenía que decir Lo que pensaba siempre Que tenía que ser fiel A mis sentimientos Así que a partir de ahora Te voy a decir Todo lo que pienso Ah, vale, vale Está estupendo Es muy bonito Tu traje parece un mojón Te queda fatal Muchas gracias Muchas gracias Vale ¿Y esto? Pues te van a traer carbón Por Navidad Que lo sepa Sí, se lo he echivado a Santa Que has dicho eso No, no Sí Esta ropa me la ha dado él Te queda muy mal Es que no No, oye Pues si me queda mal a mí Le queda mal a él Yo se lo diría Yo se lo diría No es bella No es bella No es lo mismo Madre mía Oye Oye Se me ha olvidado una cosa Tienen que usar el código de estrella De señorita Ulrich En su compra de Robux Ah, sí Eso, eso Ahí está Ahí está Ah, ella lo usa Me compré el pelo Uh, ¿qué pelo? ¿Ese? ¿Solo te ha llegado para uno? Sí Vámonos de aquí Come, corre Tenemos que ir a tradear Come, corre, corre Vamos Come por tu vida No he entendido ¿Qué tengo que hacer? Pues vamos a intentar tradear Que el que consiga más cosas Gana Y puedes elegir algo de mi inventario Si ganas Vale ¿Te parece interesante? Oye, por cierto He decorado un poco la casa esta En plan de Navidad Y queda quedado un poco Está muy fea la verdad Vale, muchas gracias Pestista niña, tío ¿Para qué le echáis de menos, eh? Luego hace cosas como esta Oye, me ha pisado Un trineo ante todo ¿Qué ha pasado? Me ha pisado un trineo de Santa Claus Padre mía Oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Espera, espera Porque creo que estoy en familia Ahí está Vamos a dejar la familia ¿Puedo subir a mi coche? A ver Vamos a poner el coche este El trineo de Santa Vamos, vamos ¿Puedo subir? Ahí está Ay, pero Madre, está chafada Con el saco de regalos Madre mía No te preocupes No te preocupes Está todo bien Está todo bien Madre mía ¿Cómo va? Madre mía Pues ya llegamos Ya llegamos No te preocupes No te preocupes Que ya Aquí estamos Dale, dale Hemos llegado Hemos llegado Madre mía Vale Voy a poner aquí Voy a abrirme los tradeos Ahí está Voy a poner Tradin Tradin Pero, pero Que tengo que O sea Tengo que conseguir Todas caras, ¿no? Sí Tienes que conseguir Bueno, o cosas El que más cosas consiga Ha ganado, ¿eh? Tradin A ver A ver esta persona Espera, me abro los tradeos Oh my god Please Santa Pet Please Santa Pet Oh my god Esta persona me está aquí Estoy, estoy tradeando No me ofrece nada Esta persona Le ha dado a aceptar a mis cosas Están desgraciados Quitemos a alguien Quitemos a alguien Tú Estoy, estoy tradeando ¿Qué me das? ¿Tú qué me das? ¿Tú qué me das? ¿Tú qué me das? A ver, a ver Creo que Mi traje de Santa Claus No está No está funcionando Aquí muy bien, ¿eh? Me han intentado estafar Me han puesto Una, o sea He puesto yo una cosa Y me la han aceptado Sin poner nada Ok, ok Qué raro, ¿no? Pero, o sea En plan ¿Por qué? Piense aquí Que regalas las cosas A mí esto A mí esto no me gusta Va a pasar lo mismo, ¿eh? En el primero Le he puesto ahí Tres cosas Y pues la de aceptar El desgraciado A ver, a ver Si me consigo Me voy a conseguir Un ultra raro, ¿eh? He conseguido Un ultra raro Pero, pero ¿Qué has tradeado tú? Huevos australianos Que tengo ahí Un montón ¿Sabes? Pero a mí nadie Me tradea nada ¿Por qué? Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Voy a intentar aquí Tradear con la gente A ver Envío tradeos Vale, esta señora Que no me deshaces A ver, esta señora ¿Qué me ofrece? A ver Que asco De verdad Que asco Vale, me ofrece Un huevo de fósil Espérate, espérate Porque ese No sé yo, ¿eh? A ver, tu pedo este Pues mira Un huevo A cambio de huevo Ya está Me consigo otro legendario Consigo de momento Un legendario, ¿eh? Mmm Es un huevo fósil Legendario Oye Estoy triunfando ¿Tú cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Tú súper tradeo? Es que me están O aceptando tradeo Sin poner nada Ah, está bien eso Está bien O me pone Más huevo de chata Está bien, está bien eso Madre mía Qué pesado Madre mía A ver, a ver, a ver Espérate, espérate A ver si podemos Conseguir más cosas De esta señora A ver, tú No me acepta nadie Señora Señora, venga ¿Qué me das a cambio de esto? ¿Tú qué habías conseguido? He conseguido Un huevo fósil Y un panda rojo Mmm ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ostras, esto es una caca Hola, chicos Soy como Acarpio De vuestras cosas A ver, a ver Uh, uh A ver, venga Date robu Que os doy O sea, no, no, no Lo he hecho ¿Cómo? Que os doy robu Si me dais cosas ¿Qué? Os doy robu ¿Qué? Os doy robu Que me va a ganar No, eso es ilegal, eh Eso es ilegal No puedes hacer ¿Te van a cancelar la cuenta? ¿Puedes hacer eso? No hagas eso Que sí, que no hagas eso Tío, eso es estafar Es broma Eso es estafar Es broma Eso es estafar Eso es falso Te roban Ya, ¿así? Sí, creo que Ha salido un poco Ha salido Es creíble Es creíble, ¿vale? Pero tío ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Te van a ir Te van a cerrar la cuenta Pero da igual Te van a cerrar la cuenta ahí Bueno, ni siquiera es tu cuenta Le van a cerrar la cuenta a tu madre ¿Te parece bonito? O sea, ¿cómo puedes estar intentando estafar a la gente con lo de los robux? Es la broma, es la broma Madre mía Se lo voy a contar a tu padre Te voy a cagar Es mentira Oh, no Madre mía Oh, no ¿Ahora qué? Tienen miedo, ¿no? ¿Que no? Vaya, que sí se lo voy a decir Soy un chivato ¿Cómo que si se lo ha ciego, se lo digo? Si se lo ha ciego Se lo cuento a última Se lo ha cerrado por esto Se lo ha cerrado por Lolita No digas nada Oh my god No sé yo, ¿eh? No sé yo No sé yo Creo que se lo voy a decir Se lo voy a decir a tu padre No es de verdad Se lo voy a decir a tu madre, ¿eh? O sea, ya... Ay, no, por favor, no Vale, pues admites que has perdido Porque eres la perdedora más grande De todo a Domi Sí, pero te voy a tener que dar algo Del inventario Ah, mira, me puedes dar algo del inventario ¿De tu madre? ¿Han visto? Encima Bueno, le diré que es culpa tuya también No pasa nada Diré que has tradeado muy mal Que eres muy mala tradeando Y ya está Madre mía Y vamos a triunfar en la vida Ya está A ver, venga Me tienes que dar ¿Sabes qué me puedes dar? Mira, he perdido cuatro huevos australianos Dame cuatro huevos australianos Uh, huevos Ahí está, ahí está Madre mía Ahí estamos Mira, mira Hemos conseguido Tres huevitos más Cuatro huevitos más Ole, ole Hemos triunfado en la vida Madre mía Oye, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente ser una perdedora? Me va de ññir No te va de ñir ¿Qué va? Me va de ñir Le diré... No, no se va a dar cuenta Porque tiene muchos huevos australianos ¿Cuántos tiene? Tiene como... Como 100, ¿no? 75 ¿Cuántos tiene? Tiene un montón A ver Yo tengo 100 Ahora con estas cuatro tengo 100 Madre mía Tiene 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 ¿13? ¿Qué ha pasado? Pero si compró un montón ¿Los ha tradeado? A lo mejor los compraste tú ¿Los ha tradeado? Oh my god ¿Yo qué sé? Pues ¿sabes cuántos tengo yo? ¿Cuántos? ¿100 has dicho? Tengo 100 Tengo 100 Sí, sí, me lo has dicho Tengo 100 huevos Pero en plan exactos Que ya me lo habías dicho Dejad repetirlos Oye 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 Pues ¿qué pasa? ¿Te da envidia o algo? Si lo digo No Vale, vale Yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí chicos Ha estado muy divertido Lolita pues es una muy mala perdedora Ha intentado aquí estafar a la gente Porque no se le ocurre nada mejor Que estafar a la gente ¿Qué ha pasado? Sí Lo de los robux es estafar Eso no se hace, ¿vale? No lo hagas nunca más Ni con tu cuenta ¿Cómo que te has escrito? No lo he equivocado Que es una mentira Yo quería darlo de verdad Ah, sí, claro Claro Porque se puede, ¿no? Porque se puede No lo sé No lo sé No se puede, no se puede, ¿vale? No se puede, chicos Dar rampux a cambio de mascota Así que es súper falso Básicamente Así que Vamos a dejar el vídeo por aquí ¿Qué te parece, Lolita? ¿Estás satisfecha con el vídeo de hoy? No Bueno, pues te puedes quedar Con ese adorno de Navidad Y, pues, jugar con él si quieres ¿Vale? Yo voy a despedir el vídeo Así que Pues, bueno, chicos Si os ha gustado Me dejadme vuestro like Y no olvidéis que Si os suscribís Me podéis pasar por el canal El link que está en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado, Lolita? No Pues, bueno, adiós